En el año 2022 comenzamos a vivir el inicio de la recuperación de los cuidados postergados y esto gracias al efectivo aporte de las vacunas. Esto nos ha permitido reencontrarnos comenzando una fase de disminución de las restricciones en pos del acompañamiento y la presencialidad hacia nuestros pacientes. A nivel hospitalario también se vivió la apertura progresiva del Centro de Diagnóstico Terapéutico del Hospital de La Serena dotando al establecimiento de más y mejor tecnología e infraestructura así como también de más trabajadores para brindar una mejor atención de salud a nuestra comunidad. En el área de hospitalización se comenzó a retomar la actividad asistencial cuyos logros y progresos fueron gracias al compromiso y vocación del equipo de salud. Y de esta forma los invitamos a vivir junto a nosotros los principales hitos y desafíos que vivió el Hospital de La Serena durante el año 2022. La recuperación de los cuidados postergados es un fenómeno que surgió tras los ardos momentos que nos dejó la pandemia, aplicándose y recuperándose de forma paulatina las consultas médicas, los seguimientos, los tratamientos quirúrgicos, farmacológicos y también de rehabilitación no asociados al COVID-19. Los invitamos a conocer entonces de qué manera el Hospital de La Serena retomó durante el 2022 su actividad asistencial. Uno de los desafíos fundamentales fue precisamente el echar a andar una infraestructura que más que duplica la que tenemos en hospitalización. Una gran cantidad de nuevas prestaciones, también de nuevas tecnologías. Se incorporó la ficha clínica electrónica. Bueno, y todo el proceso logístico que significa estar cambiándose de unas dependencias a otras. Fuimos invitados a participar como piloto de la estrategia CRR, que es una estrategia ministerial centrada a la resolución de listas de espera. Ha sido un arduo trabajo. A esta altura hemos sacado gran cantidad de pacientes de listas de espera, pacientes de listas de espera que venían del año 2018. Los desafíos inmediatos, completar la apertura del pabellón. Con eso tener nuestra producción a full. Ahora tenemos más posibilidades de hacer más exámenes y exámenes más complejos y de mejor calidad. Y, por otro lado, hemos aumentado nuestra capacidad de diagnóstico incorporando nuevas tecnologías. Entonces, hemos mejorado la oportunidad, la calidad y la variación o las diferentes técnicas que ponemos a disposición de los pacientes. Yo llevo ya harto tiempo con quimioterapia. Este año cumplo cuatro años con quimioterapia. Nosotros, como equipo, estamos muy contentos de contar con estas nuevas dependencias, donde podemos dar mejor atención de calidad, de seguridad y con la confianza de que todos los pacientes pueden venir a atenderse. Yo llevo, las niñas se saben mi nombre, cómo estoy, un abrazo, ese abrazo que se siente que es rico. Por un lado, a lo mejor no estoy bien con esta enfermedad, pero sí tengo acceso a tratamiento. En oncología también se beneficia de que hay mayor posibilidad de exploración de los pacientes para afinar su diagnóstico, como el razonador, que está en imagenología, y una excelente unidad de endoscopía que permite también hacer estudios de muy buena calidad. El CDT es una instalación que va a generar una revolución de la medicina en la región, porque va a activar muchos otros centros, va a integrar a muchos profesionales, y los resultados siempre van a ser pensando en que favorezcan directamente a los pacientes. Tenemos una gran responsabilidad al coordinar los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de un hospital. Por lo tanto, para poder entregar una atención oportuna, de calidad y de seguridad, necesitamos ser eficientes en cada uno de estos procesos de atención clínica. Hablar de normalización se refiere a la mejora de la calidad de servicios, impactando en la infraestructura, la dotación de funcionarios y también en el equipamiento del hospital, para entregar una salud digna y segura. De esta forma, para fines de nuestra actual década, el Hospital de La Serena va a ser uno de los hospitales más modernos de todo el país, con más de 150.000 metros cuadrados y brindando atención a más de un millón de pacientes. Este primer año ha significado un gran desafío para nosotros como equipo, donde ha participado distintas áreas del hospital para que podamos dar vida a este edificio. Todo esto comenzó el 9 de marzo del año pasado con el traslado de los primeros equipos y va a culminar ahora en mayo con el traslado de la farmacia ambulatoria, que es el último gran desafío que nos queda para este primer año de implementación. Estamos en la primera etapa de los 400 días de diseño que estamos trabajando con todos nuestros equipos y esto es una etapa muy anhelada por la comunidad hospitalaria para tener un hospital tras 50, 100 años. Y en eso, todos nuestros procesos están pensando en una mejoría continua para que respondan a las necesidades del usuario final. El principal desafío de la Subdirección de Gestión de las Personas para este año 2023 es trabajar codo a codo con las demás subdirecciones, con el nivel central, con la comunidad y con los centros formadores para poder dotar del personal idóneo. Creemos que es fundamental, que es lo primero, que es por lo que debemos partir para contar con ambientes saludables y que podamos partir por el buen trato laboral. Los hospitales en realidad son una de las pocas instituciones en nuestro país que trabaja 24 a 7. Nuestro espíritu siempre debe ser colaborativo. La organización comunitaria tiene como objetivo permanente asesorar a la autoridad en las necesidades que se visualizan en la comunidad. Durante el 2022, el Hospital de la Serena también desarrolló otros proyectos e iniciativas para fortalecer la atención de los pacientes y usuarios. Todas estas medidas corresponden a proyectos de inversión que permitirán transitar hacia el futuro nuevo hospital. El año 22 fue bastante peculiar. La verdad que partimos el año cerrando todo lo que eran los proyectos y las orientaciones a preparar al hospital para un hospital que recibía enfermos de COVID. Y que tanto la lavandería como esterilización quedaran como unidades de apoyos listas y funcionales para tanto la atención ambulatoria del CETE como para también nuestro hospital. Estamos planificando ya tener 40 camas en nuestro hospital en justamente los espacios que dejaron disponibles con este cambio de la atención ambulatoria a nuestro CETE. Y desde aquí, con los pies puestos en el presente y la mirada hacia el futuro, trabajando por una mejor salud para la comunidad, les damos la más cordial bienvenida a esta cuenta pública participativa del Hospital de la Serena 2022. Le damos el pase al director del Hospital de la Serena, Iván Marín Campuzano. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!